¡Muchas gracias por la convocatoria, por haber acudido a esta convocatoria! Sabemos que hay instituciones gremiales que están siendo parte de la CGT y otras que no, que están en otras agrupaciones, por eso valoramos el esfuerzo. También valoramos que hayan otras instituciones que trabajan a nivel social, con los jubilados, con la gente de menores recursos. A todos ellos que han adherido de alguna manera a esta convocatoria, les agradecemos profundamente que se hayan acercado a este llamado desde nuestra regional Golo Guachú. Necesitamos tener que prestarnos particularmente acá en Golo Guachú, a partir de hechos que están sucediendo y que nos involucra toda la clase obrera. En esta plaza, esta plaza que ha sido emblemática para los trabajadores, estamos a metro acá nomás de una marca emblemática, que fue la que en 1921 los compañeros trabajadores fueron reprimidos con balas y que terminaron falleciendo trabajadores por reclamar dignamente una jornada limitada de trabajo. Hoy, particularmente, las armas que hay que vencer hoy no son solamente las represiones de los palos que muchas veces hemos recibido en otras manifestaciones, fundamentalmente en Buenos Aires, sino también hoy la cuestión de estigmatizar nuestra lucha, de degradar de alguna manera la fortaleza que tiene el movimiento obrero al plantear las necesidades del pueblo trabajador en la justa dignidad o en la justa búsqueda de la dignidad social que todos pretendemos y apuntamos. A seguir luchando y ahora después vamos a leer el documento respecto a esto. Muchas gracias, compañero. Sí, sin duda, era lo que de alguna manera esperábamos. Sabemos que los trabajadores la estamos pasando mal, no solamente los trabajadores activos, sino todo el ámbito que está desocupado, los sectores sociales más vulnerables y se han adherido no solamente a esta convocatoria, sino también al paro nacional que dictaminó la CGT Nacional. Representaba a los aceiteros y desmontadores de algodón. Ustedes el año pasado tuvieron un año muy conflictivo, sobre todo en Gualeguaychú, con el despido de muchos compañeros de la planta. ¿Hoy acompañan esta movilización? Sí, por supuesto, nosotros estamos en contra del disciplinamiento que están abusando los empresarios. En estos momentos también tenemos compañeros Nilever que están siendo despedidos, pese a que es una empresa que tiene mucho, muy alto poder de venta en el mercado argentino y en el exterior. Lo echan para disciplinar nada más que para eso porque no hay otra excusa. Y contra esas medidas estamos en contra, todos los trabajadores nos unimos para protestar, no solo con las medidas del gobierno, sino con las medidas que están tomando los mismos empresarios. Camioneros consiguió al frente de Moyano, consiguieron una buena reestructuración salarial, pero ustedes acompañan de igual manera esta movilización de la CGT. Sí, acompañamos porque es la hora de que nos juntemos los gremios, que nos juntemos la gente y le pongamos un freno a esto que se está haciendo de las manos. Consiguieron una recomposición salarial de un 25% y ustedes son conscientes de que ha habido gente de otros gremios que no han pasado ni el 15%. Sí, la verdad que sí, pero bueno, cada uno responde por lo que ha hecho y todo con su gente, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, pudimos lograr junto a la lucha de todos los compañeros y a nuestros líderes que nos enseñan a combatir lo que logramos, ¿no? Todos juntos. Mucha gente especuló que quizás no participaban de la convocatoria, pero uno ve gran cantidad de afiliados del sindicato de camioneros en Guayaguaychú. Y no, fuera de lo que es el salario y todo, creo que tenemos que juntarnos porque esto nos pega a todo, lo que es la inflación, lo que es el tarifazo y todo, si nos juntamos y nos ponemos todos juntos, tenemos que desolarizarlo con todos los compañeros, ¿no? Desde las estaciones de servicio, ¿cómo están llevando? ¿Han tenido despido? ¿Hay mucha preocupación por parte de los trabajadores? Mirá, nosotros hace una semana que acabamos de cerrar las paritarias con más de un 15%, casi un 20%, con una revisión en septiembre del salario, pero sí, estamos preocupados porque hoy las petroleras están cada vez menos dándole posibilidad a las pymes, ya que las petroleras participan en la reventa del combustible, entonces eso ocasiona que las estaciones de servicios pymes tengan menos combustible para la venta. Te diría que en este momento estamos pagando más, pero en el mes de julio los jubilados nacionales reciben un aumento que se va al mínimo a 8.200 y nosotros estamos pagando 12.420, así que ahí más o menos vamos a estar en un 51% más de lo que paga la nación comparado con lo que pagamos nosotros en la caja. ¿Cómo se puede hacer eso? Digamos, ¿es por una buena administración, por controlar bien los números? Mirá, si acá la variable de ajuste no fueran los trabajadores, no fueran los jubilados, seguramente los jubilados nacionales estarían cobrando mucho más. Se acaba este año de sacar una ley, la ley previsional, donde le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados, entonces, y esto también hay que decirlo, que no solo que lo votaron la gente del PRO, sino que algunos compañeros nuestros también lo votaron. Y en lo personal, perdónalo, la forma en que lo voy a decir, hay que ser muy hijo de puta para sacarle plata a los jubilados, sobre todo porque son los más indefensos que tenemos dentro de la sociedad. Hoy, a muchos jubilados, si no fueran porque los hijos los ayudan, no podrían vivir.